El ex campeón del mundo del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, el estadounidense Gary Russell Jr., considera que está en buen camino de completar el proceso de rehabilitación de una lesión que lo ha tenido fuera de acción desde enero del año pasado, cuando perdió su corona ante el filipino Mark Maxayo. Ahora, Russell no solo ha decidido saltar de categoría, sino que ya tiene visto un oponente para su posible retorno al ring. El 22 de enero del 2022, Russell cayó por decisión mayoritaria ante Maxayo, poniéndole fin a un reinado en el peso pluma que se había extendido ya por más de cinco años. Luego se supo que Russell peleó con una lesión en el hombro que lo obligó a luchar con una sola mano. Desde entonces, Gary ha estado en rehabilitación y todo va a indicar que su recuperación va por buen rumbo. Hace dos semanas, el ex campeón del mundo hizo pública su intención de ya no pelear en 126 libras, la única categoría que ha conocido en toda su carrera. La lógica indica que subiría a 130, pero él incluso ha dejado entrever que podría subir dos categorías. No hay necesidad de quedarme en 126. Para ser honesto, podría subir a 130 o 135. No sé, ya veremos qué pasa, dijo Russell. Recientemente fue más allá con sus declaraciones y mencionó un rival con el que le gustaría enfrentarse. Me gusta el pequeño pitbull Isaac Cruz. Me gusta ese boxeador y claro que pelearía con él. Realmente me agrada esa pelea. Él es un perrito y creo que puedo vencerlo, declaró Russell en un claro desafío a Cruz, quien ha peleado toda su carrera en 135 libras y actualmente suma dos victorias consecutivas por knockout luego de su derrota con gran presentación ante Herbonta Davis. Así que aunque no hay nada concreto sobre su futuro, Gary Russell Jr. poco a poco va dando señales de lo que podría venirse para su carrera una vez que esté completamente recuperado. Gracias por ver el video.